¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? ¡Feliz dominguito! Hoy es 18 de septiembre y estamos empezando un nuevo vlog, muy aflojerada, nos levantamos tarde porque anoche pues ya ven que tuvimos ayer el party de la revelación de mi nieto, mi nieta va a ser nieta y pues hagan de cuenta que pues tuvimos muchas cosas que hacer y pues vamos a ir a comer con mi hermana y Jessy, Ketzali, Karla porque Jessy en este mes cumpleaños, cumple 14 años entonces vamos a irlo a festejar y pues él quiso que fuera, quería ir a la casa de terror mis chicas pero hoy domingo está cerrado entonces vamos a ir a comer a donde él quiere, quiere ir al buffet chino, ya hace mucho que no vamos y vamos a ir ahí al buffet chino y después vamos a ir a un lugar que yo no conozco, entonces este es como jugar golf algo así y no sé, no, se me hace que vamos a ir a ese lugar a jugar golf porque dice mi hijo que allí venden comida y está muy rica entonces a lo mejor vamos a ir nomás a comer allí ya que jueguen los niños y que más vamos a hacer yo creo que nomás eso vamos a hacer porque Karla mañana se va temprano ahora no viene con más tiempo para quedarse entonces este pues mañana se va a ir muy temprano entonces este pues ahorita estamos esperando ya estamos listas estamos esperando lo más atriz para irnos y nos vamos a ir ya de tardeada me puse el yam su negro que compré en fashion nova con esto encima a ver si no me voy a llevar un saquito negro por si por si está fresco me quito este y me pongo el saquito negro este ya en las tardes aquí se siente fresco mis chicas ya hagan de cuenta que que ya aquí ya mero va a ser este un poco más de frío y este y pues qué más les puedo contar que estoy muy contenta más que que salí está en la sala viendo tele ahorita estaba aquí estaba ahí acostada en esas cobijas entonces este hagan de cuenta que nos estamos alistando Karla y yo y pues ya nos sacamos de alistar vamos a esperar a tres para irnos no sé si Karla quiere ir a walmart voy a decirle en lo que llega a tres y pues este nomás mis chicas eso es lo que vamos a hacer el día de hoy tengo planes de ir como para los días últimos de este mes a nebraska y a lo mejor voy para el día del cumpleaños de yesito que es el 26 entonces este sería sería la otra semana se me hace chicas entonces este vamos a ver qué hago y pues qué más qué más voy a hacer nada más mis chicas ahorita les voy a tomar ya cuando nos vayamos este para para hacer un pequeño blog porque el otro fin de semana estuve muy mala de gripa estuve resfriada y traté de descansar y ya este fin de semana me he sentido muy bien pero tuvimos la revelación entonces ya pues que el party que la decoración que todo y pues éste ya no hice nada para el otro fin de semana pues a lo mejor mes cuando me voy a ir a nebraska entonces éste pues en veces puedo grabar y en veces no y luego pues yo ya el mar el martes empiezo a trabajar ya saben que trabajo cuatro días entonces mis chicas pues está viendo aquí la muñeca de que sale y le hizo cuatro colitas le encantan estas muñecas ella nunca ha sido de muñecas pero esto le encanta este entonces mis chicas pues ahorita les voy a grabar dejen este voy a ver que me está dando una pesadez tremenda este voy a tratar de tomarme algo y este para poder decir de que les enseño lo que me trajo carla de nebraska trabajo este regalito mis chicas nada más por traerlo ella es muy detallista amiga y me trajo esta velita que huele bien rico me trajo me trajo me trajo me trajo estas pestañas que son de mink están bien bonitas miren la presentación miren estas que bonitas también glamurosas y éstas también y me trajo estas que también vienen estas vienen bien sencillas pero están bien bonitas miren en esta presentación y me trajo también chicas esta tacita con dulces miren qué bonita este que pronto voy a estarme tomando un cafecito porque viene el invierno y ya se me antoja un poquito más el café entonces pues ya ven que dejé un tiempecito de tomar café y pues vamos a hacer un video con esta tacita para que la vean entonces pues si eso me trajo mi hija yo le tenía también unos regalitos a ella y a las cosas y pues ahorita que nos vayamos les voy a grabar este que no se me olvide echar el suetercito porque estoy bien friolenta y no quiero andar allá temblando de frío y miren está bien como agriento agriento está agrientito pero está el sol bien fuerte ahorita si está muy caliente ahorita si está muy caliente pero en la tardecita después como de las 7 se empieza a poner bien fresco entonces este quiero llevarme un sueter porque ya saben que esto es transparente si me daría frío entonces pues pues si mis chicas dejen déjenme voy les dejen voy les enseño mi outfit me da mi amor ay mi chiquita qué hermosa les enseño mi outfit yo se los he enseñado en un video pero sigo vestida y me voy a llevar un saquito por sí y hace frío me quito esto que es transparente y me pongo el saquito largo así es de que no porque ya se va a quedar el verano no me lo estrenado entonces pues ya aquí está y pues ahora se me altoja se me altoja nada mis chicas nada y si este vamos a este miren mis aretes mis chicas que bonitos están y pues si vamos a ver que como nos la pasamos ahorita en la tarde con los niños así es de que pues ahorita este les voy a grabar ya cuando vamos a ir les grabamos chicas ok así es de que ahorita nos vemos chicas venimos aquí al top golf y fuimos a comer pero se me olvidó grabarles chicas así es de que aquí venimos estamos esperando a alguien ya Teresa pero ahorita vamos a grabar aquí ahorita les demuestro ahí adentro y y y y y y y la primera vez que vengo aquí mis chicas así es de que a ver cómo está ay qué bonito mira mamá la puente mira la puente bonita mira que bonita la puente y mi ay chicas no te rimes tanto porque no te ven mi amor ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hi! ¡Guita, mami, chicas, un poco! ¡Homis, chicas, un beso! ¡Suscríbete! 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 Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliché We're on the run This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life With the lights out Dive with my own doubts Be free We've got that We've got that All gone It's all It's all 8, así es de que aquí vamos a estar un rato jugando y miren hasta avienta la pelotita. Así es de que vamos a pasar un rato así con Jessito, le puedo poner con la ardilla porque está bonito, está bonito, así es de que vamos a estar jugando golf. Ahora vamos a estar jugando golf, un rato jugando así para que se uniera. Y aquí también. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás listo? Antony, estamos aprendiendo Tú y yo, tú y yo estamos aprendiendo mamás, ¿ok? Claro ¿Qué? ¿Cómo vas a esperar que te entreguen el verde? ¿Un chiquito? ¿Ok? ¿No quieres intentarle con ese? ¿Quién sí le va a dar ahora? Mi amor, no le quieres intentar Con este palo Que te entreguen uno chiquito a mi hija Ya te van a traer tu palito Si tienes que darle Te voy a grabar Hi, yesi Hi, hi, yesi Hi, hi, yesi ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una vez! ¡Ay! ¡En la sexto pañuelas es el precio! Me da miedo y Jesse me da miedo. Jesse me da miedo. ¡Wow! ¡Jesse! ¡Amenso, Jesse! ¡Gracias! Un án. ¡Gracias! 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 Haz mis carias, muy frugas, marag Dawson, futculpa larolía de todos cada uno, ¡ks desde que me trajeron esta de niño. ¡Qué bonita! Es una bebé. Ya no, mamá, vamos a estar aquí como 15 minutos. Ve a mi amor que ya me lo tomo que ya me estoy sin helada. Estábamos aquí con la mujer. Monty Paquí Monty Paquí Qu premio が ¡Gracias! 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 ¡Good job! La aventuría. ¡You made it! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quédate para mí. Oh, aquí es la barra, mira. Aquí podemos pistear. Eh, loca. Eh, thank you. Oh, everybody's going to come. Eh, thank you. ¿Dónde? ¿Aquí? Uh, ya salimos. Ya nos vamos. ¿Verdad que sale? Sí, estuvo muy padre. ¿Verdad, mi amor? Acá, mi amor, acá. ¿Tú, Juan? Pésame. ¿Tú, Juan? ¿Se viene para allá la cabuna? Mira, mi amor, ¿cuánto cobraron por echar aquí? Dice, five tokens only. ¿Son con tokens, vean? Es una pelotita. Mira qué bonito, mi amor. Mira, qué hermoso. Pues cuando vuelvas a venir. Ya salimos, mis chicas. Así es de que... Ya salimos, así es de que aquí voy a cerrar el vlog. Así es de que, mis chicas, nos vemos en el siguiente. ¿Te la pasaste fan? Ya. ¿Fan? Ok. Ok. ¡Sos de fútbol! La pasaste fan, te suave. Pueden ver. Ponle a... … ¿Aquí? Y ya salimos, ¡Oh! ¡Apí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.